Francisco, ¿por qué la Federación Nacional Docente de la CTA decidió adherirse a este paro y movilización del 25 de febrero? Sí, en realidad más que adherirse somos convocantes, porque de verdad creemos que el gobierno miente, está hablando de un aumento salarial del 22% cuando en realidad la propuesta analizada es del 14,6%. Solo el aumento del 22% se empieza a cobrar en el 2014 porque es para el mes de enero. El resto se cobra 0% los dos primeros meses del año, 6 meses se cobra un 16% y otros 3 un 19% que no son acumulativos. Entonces es bochornoso, no puede ser que 3.400 pesos como máximo sea el valor que el gobierno nacional, la presidenta de la nación que cobra un salario entre jubilación y dieta de casi 100.000 pesos, le dé ese valor al trabajo educativo. Lo mismo que los gobernadores que lamentablemente en su conjunto están ofreciendo desde un 8% en Tierra del Fuego hasta un 17% anualizado en la provincia de Santa Fe y un 12% que ofrece el gobierno de Macri. Es decir, son aumentos salariales a la baja dada la alta inflación que estamos viviendo. El presupuesto educativo se está licuando y por eso la Federación de Docentes viene planteando desde el año pasado la necesidad de coordinar y hemos resuelto en una reunión nacional junto a numerosas entidades de base de la propia Cetera que están bastante disconformes, disidentes ellas, convocar a no iniciar las clases en al menos ya 9 provincias del país y estaría resolviendo también la provincia de Tierra del Fuego sumarse a esta convocatoria. ¿Y cómo hacen los docentes con estos sueldos que vos estás contando para sobrevivir? Y lamentablemente dirigentes sindicales como Roberto Varadol de la CTA de provincia de la SUTEBA ha planteado que el 50% de los docentes de la provincia de Buenos Aires trabajan dos cargos. Si nosotros creemos que el salario del docente debería ser lo suficiente para que alcance la canasta familiar y el docente puede vivir en un solo cargo y el resto poderse dedicar justamente a planificar, a formarse, capacitarse y brindar educación de calidad. No puede haber educación de nivel, de excelencia si el docente está pagando las consecuencias con su salud, con su falta de capacitación y de tiempo para pensar inclusive y estar viendo cómo llega fin de mes y no pensar justamente la educación pública. Creemos que el gobierno nacional hace tiempo viene priorizando, pese al doble discurso que tiene el gobierno de Cristina, la educación privada. Por eso ha aumentado considerablemente la provincia de Buenos Aires y hoy se están destinando cerca de 4.000 millones de pesos a la educación privada que garantizarían esos fondos solo el aumento que hoy nos están mezquinando en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una crítica a Macri por la privatización de la salud, de la educación, etcétera, de la cultura, pero el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacen más o menos lo mismo. No, no, bastante, lo alientan y en la provincia de Buenos Aires que venía muy retrasada la privatización educativa se avanzó mucho, lo mismo está pasando en Neuquén y muchas otras provincias. La ley de educación que el gobierno de los Kirchner, Néstor Kirchner en particular, con supuestos progresistas como Filmemus, hicieron aprobar en el Congreso, abre no solo a la privatización que había empeñado Menem con la concepción de que hay dos escuelas públicas que son de gestión privada y de gestión estatal, abrió a la gestión cooperativa y la gestión social para habilitar la posibilidad de que cualquier persona que quiera pueda poner su escuela privada e inclusive habilitándolo a la posibilidad de dar títulos de alcance nacional. Entonces se alienta de esta forma la destrucción de la escuela pública y se alienta porque para el Estado es más fácil pagar solo los sueldos y en algunos casos la luz o algún insumo de una escuela privada que no el gasto que significa sostener la educación para nuestro pueblo.